Cabo, tú mírala y disfruta. Se están borrando los dos. Marta, tienes mucha presión. Tienes cámaras de televisión. Qué cabrón, nada que pita se levanta. El cucu atrás. Oye, que mira. Tienes cámaras de televisión. Tienes cámaras de televisión. Qué bien, Marta. Tienes cámaras de televisión. Tienes cámaras de televisión. Tienes cámaras de televisión.